Bienvenidos a FEMARIDES, la sección histórica y cultural de TAC Televisión. El día de hoy presentamos el 14 de octubre, pero no de hoy sino del año 1322 en Yorkshire, Inglaterra, en contexto de la guerra de independencia de Escocia, ya que es en un día como hoy cuando se produce la batalla de Old Byland, en la cual se enfrentan las tropas de Roberto I Elbrus de Escocia con las de Eduardo II de Inglaterra. En esta batalla Roberto I Elbrus descubrirá la base del rey atacando directamente a la misma obligándolo a huir del campo de batalla, y en consecuencia dejando a sus tropas abandonadas y en shock, las cuales aunque superiores en número huyen en desfandada. Esta derrota forzará al rey inglés a firmar una tregua que en 1328 se formalizará con la paz de Northampton, renunciando así a la soberanía sobre Escocia. Y es que recordemos que la guerra de independencia comenzó porque el rey de Escocia había muerto sin dejar heredero, por ende Eduardo I, padre de Eduardo II y rey de Inglaterra en aquel momento, reclama para sí la corona de Escocia, ya que ambas naciones habitaban y habitan hasta el día de hoy en una misma isla, isla en la cual a día de hoy se conforma Reino Unido, donde coexisten como una sola gran nación Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Comenzamos desde entonces hasta el año 1947, ya que es también en un día como hoy cuando el ser humano rompe por primera vez la barrera del sonido. Esto cuando el piloto norteamericano Chuck E. Jagger logra en el avión Bell X-1 sobrepasar los 1.224 km por hora. Volando a 13.000 metros de altura por encima del lago Seco Rogers en California, Estados Unidos, el Bell X-1 es una aeronave experimental impulsada por un motor cohete lanzada desde el vientre de un bombardero B-29 modificado. Si bien en la actualidad existen varios aviones no experimentales que son capaces de romper la barrera del sonido, hay que entender que esto es 1947, hace tan solo dos años se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, la que en cierta forma propició todos estos adelantos, ya que varios de ellos salieron luego de interrogar a los científicos de la Alemania nazi. Avanzamos desde entonces hasta el año 1962 en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando regresa un avión espía a U-2 luego de sobrevolar Cuba. Este trae consigo fotografías de lo que parece a simple vista una base militar con mucho movimiento en ella. Los primeros análisis arroja de que se trata de plataformas de lanzamiento de misiles de mediano alcance. Sin embargo, en Washington, la CIA estudia las imágenes a fondo y no habrá lugar a dudas. Son silos para armas atómicas que estarán operativas en poco tiempo. El presidente estadounidense John F. Kennedy consultará con sus asesores las alternativas posibles a tomar ante estas acciones. Diplomáticas, bloqueo militar, invasión, ataque aéreo... Finalmente se impondrá el bloqueo y el 22 del mismo mes, Kennedy anunciará el bloqueo naval en torno a la isla para impedir la llegada de nuevos misiles nucleares. Al mismo tiempo, se solicitará a la Unión Soviética la inmediata retirada de las armas atómicas de Cuba. Durante algunos días, el mundo entero temerá el inicio de una guerra nuclear. Sin embargo, se llegará a un acuerdo con el líder soviético Nikita Kurashev, el cual sacará los misiles nucleares de Cuba siempre y cuando Estados Unidos se comprometa a no intentar volver a invadir la isla socialista, lo cual cumplió hasta el día de hoy. Y hasta aquí las efemérides, redundantemente, del día de hoy. Como siempre, recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Suscríbete al canal!